Las islas del Canal de California, conocidas en México como Archipiélago del Norte, son un conjunto de ocho islas frente a las costas de California, casi llegando a la frontera mexicana. Estas bellas islas, ricas en recursos y biodiversidad, que además ocupan una posición estratégica para los Estados Unidos, han estado sujetas a una polémica recurrente desde el porfiriato, ya que según varios expertos, no fueron cedidas junto con los demás territorios perdidos en 1848, por lo que seguirían siendo mexicanas. Las islas fueron descubiertas en 1542 por los exploradores europeos, quienes encontraron que en ellas ya habitaban los indios Chumash, que por cierto siguen habitando la zona continental de California hasta el día de hoy. Las islas fueron añadidas a la Nueva España y posteriormente formaron parte del territorio de Alta California. Prácticamente en todo ese tiempo nadie llegó a habitar las islas, salvo por los indios antes mencionados y eventualmente algunos pescadores. En 1848, en el ocaso de la trágica guerra de nuestro país contra los Estados Unidos, fue firmado un tratado de paz y amistad que fijó los nuevos límites territoriales de ambas naciones. El tratado, conocido como Guadalupe Hidalgo, fijó la siguiente línea fronteriza. La línea divisoria entre las dos repúblicas comenzará en el Golfo de México, tres leguas fuera de tierra, frente a la desembocadura del río Grande, llamado por otro nombre Río Bravo del Norte. Correrá por la mitad de dicho río, hasta el punto en el que dicho río corta el lindero meridional hacia su término, por el lado de Occidente. Desde ahí, subirá la línea divisoria hacia el norte, por el lindero occidental de Nuevo México, hasta donde este lindero esté cortado por el primer brazo del río Guila. Continuará después por mitad del brazo y el río Guila, hasta su confluencia en el río Colorado. Y desde la confluencia de ambos ríos, la línea divisoria, cortando el Colorado, seguirá el límite que separa la alta de la Baja California, hasta el mar Pacífico. Como vemos, esta delimitación era la previa a la venta de la Mesilla, con la que la frontera mexicana se vio nuevamente modificada, aunque no se vieron afectadas las costas mexicanas, que es donde radica la polémica, notada por primera vez en 1894, por el señor Esteban Chasari, quien era miembro de la entonces prestigiosa Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Pues si bien en el caso de Texas, se establece que la frontera incluye todo a tres leguas fuera de tierra firme, en la otra costa establece que la frontera llegará hasta el mar Pacífico, dejando fuera del tratado el archipiélago del norte, que seguiría siendo mexicano. La revelación de Chasari ante la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, justo en el apogeo del Porfiriato, causó revuelo en todo el país, e inmediatamente Porfirio Díaz proveyó toda la ayuda posible a la sociedad para que determinara si era cierto que las islas seguían perteneciendo a México, y de ser así, luchar por su soberanía. Después de un tiempo de debates legales y geográficos, la sociedad llegó a una conclusión unánime. Las islas no fueron mencionadas expresamente en el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, y la frontera delimitada no alcanzaba a albergar el archipiélago, por lo que las islas seguían siendo legalmente mexicanas. Sin embargo, el destino actuó nuevamente con sus jugarretas contra México, pues con el estallido de la revolución, el gobierno se olvidó por completo del tema, situación que se prolongó durante más de 30 años, hasta bien entrados los años 40, cuando alguien revivió la polémica durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho. El presidente, intrigado por el tema, ordenó que se hicieran nuevos estudios, abarcando absolutamente todos los aspectos legales, políticos y geográficos posibles, creando una comisión especial para este solo propósito, recordada como la Comisión Ávila Camacho. Después de cinco años de un detallado análisis, la comisión arrojó sus conclusiones en un denso documento de más de 400 páginas, que fue presentado al presidente Miguel Alemán, y quien después de leerlo se olvidó del tema para siempre, y México también. El documento jamás fue hecho público, por lo que su contenido es hasta hoy un misterio, aunque algunas fuentes que tuvieron acceso a él afirman que, en resumen, efectivamente, el archipiélago estaba incluido en los territorios que México perdió en 1848. Durante los años 70s y 80s se celebraron varios acuerdos con los que México definió su mar territorial y su zona económica exclusiva, renunciando para siempre a reclamar cualquier otro territorio que no estuviera dentro de estos límites, por lo que la opción legal también se cerró. Cinco de las islas actualmente son un parque nacional y reserva ecológica de los Estados Unidos, con 150 especies de flora que solo se encuentra en esa parte del mundo, donde con permisos especiales se permite hacer turismo, mientras que en otra de las islas hay una base naval estadounidense. Algunos afirman que de llevarse el asunto a la Corte Internacional de la Haya, para que las islas sean retornadas a sus legítimos dueños, no solo México llevaría las de perder, sino que los resultados arrojarían su devolución a los indios Chumash. Sin embargo, y hasta que el gobierno de México fije una postura oficial, el tema seguirá siendo objeto de polémica. ¿Qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8pm en este canal, así que suscríbete y activa la campanita, para que descubras junto con nosotros los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa las notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.